Quiero hacer una invitación muy especial a toda la comunidad para que no incurran en los engaños por parte de personas inescrupulosas que vienen haciendo rifas y chance ilegal. Es muy importante que ustedes sepan que los recursos que ustedes invierten comprando estas rifas y chance ilegal es dinero que deja de entrar a la salud del departamento, especialmente a los hospitales. Entonces esta invitación es para que ustedes por favor verifiquen muy bien cuáles son las rifas que realmente están pagando impuestos y que están debidamente legalizadas en la empresa departamental para la salud. Cuando ustedes tengan alguna duda pueden comunicarse al whatsapp 311-893-7987 o escribir a el mail www.etzamanizales.gov.co donde los estaremos atendiendo inmediatamente. Es muy importante que ustedes siempre que tengan alguna duda verifiquen para que, vuelvo y repito, estos dineros que ustedes están invirtiendo realmente vayan a la salud del departamento.